Buenas. Hoy les hablaré del otro dios. Apodos. Otro dios. Dios alienígena. Información biográfica. Estado. Vivo. Especies. Espíritu. Dios. Género. Masculino. Reino de nacimiento. Otro mundo. Relaciones. Marital. Soltero. Afiliación. Otro mundo. Ocupación. Deidad. Otra información. Artista. Kagami Hirotaka. Una deidad alienígena sin nombre que existe en un universo paralelo, el otro mundo. Aparece en una historia de Carla Cromwell. Personalidad. Una deidad codiciosa, que busca poder e influencia, ve a los visitantes de su reino como objetivos. Captura y lava el cerebro de otros y los convierte en vasos. Mientras habla con voz humana y manipula, algo humano en sus deseos básicos. Apariencia. Una criatura grande sin forma verdadera, una masa de carne y tentáculos. Historia. Un ser espiritual de los otros mundos. Un portal conectaba el reino de los demonios en la región de Carla Cromwell con otro mundo, que se parecía al reino de los demonios pero contenía muchas otras criaturas. Carla, que tenía curiosidad, continuó sola, hacia una antigua ruina en ese reino. Al matar a varios monstruos menores, quedó abrumada por las poderosas ilusiones de un dios alienígena de ese reino, que la capturó dentro de su carne. Creó un caparazón vacío de un orco, como un avatar con su magia, y torturó a Carla, hasta que le lavaron el cerebro, vio personas con poderes similares a los de Carla en sus recuerdos, y deseó apoderarse del reino del que venía, usándola como herramienta. Poderes y habilidades. Arma principal. Tentáculos. Ilusiones. Lavado del cerebro. Manipulación mental. Creación de avatar. Puede crear marionetas de carne, que utiliza como cuerpo. Tentáculos. Disfraz mágico. Creador de la puerta del otro mundo. Trivialidades. Criatura sin nombre, en un evento aparece. Bye everyone, have a good night. Okay. Bye.